hola amigos de autos de primera hoy tenemos un primer contacto una primicia para ustedes y se trata nada más y nada menos que de la nueva generación de la toyota land cruiser 300 que ya está disponible en colombia sí señores ya está disponible en nuestro país después de ser lanzada recientemente a nivel mundial pues ya están las vitrinas de toyota la verdad un auto espectacular que continúa con todo ese legado de todo terreno de 4x4 que tienen la marca japonesa un vehículo completamente renovado un modelo que reemplaza la land cruiser 200 que duró 14 años en el mercado así que acompáñenme a conocerla como pueden ver pues es un vehículo que cambió completamente ahora las luces son full led este modelo se caracteriza mucho porque sus líneas son un poco más rectas a su vez son más estilizadas y miren esa gran parrilla con el emblema de toyota en la mitad es un emblema plano porque aquí se ubican algunas ayudas a la conducción que más adelante les voy a contar esta que estamos viendo en la versión zx a gasolina porque van a llegar cuatro versiones a nuestro país se caracteriza porque combina algunos elementos cromados con algunos acabados en negro aquí vemos más cromo por supuesto continúa con toda la capacidad of road que tenía la versión 200 con unos muy buenos ángulos de ataque ventral salida los rines de lujo la verdad es que son espectaculares en esta versión bx vienen son como un gris metalizado cromado la verdad muy bonito llantas en medidas 265 55 20 at o sea para todo terreno o para combinación terreno y la pista los estribos por supuesto muy funcionales en esta camioneta de gran tamaño porque es un vehículo muy grande el tamaño sigue siendo prácticamente el mismo de la versión 200 vehículo robusto llamativo la verdad espectacular bueno usted lo pueden ver acá en exclusiva el diseño como les contaba ahorita miren continúa con esas líneas cuadradas pero la verdad muy imponente a la vez barra de techo en color negro cromo en los bordes y hay algo que me ha parecido curioso es que aquí hay detalles que lo hemos visto en otros modelos de toyota como por ejemplo estos pasos de rueda que incluso se asemejan a modelos como la rap 4 o incluso la nueva corolla cross en la parte de atrás también esos grandes stops muy imponentes son en led ahí lo pueden ver el cromo y la gran compuerta enseguida les va a mostrar el super espacio que ofrece en su interior que la verdad es impresionante por supuesto esta camioneta ofrece la tercera fila de asientos que la podemos controlar desde los botones eléctricamente que pueden ver acá miren ahí va subiendo muy fácilmente si no usamos la tercera fila de asientos el espacio es impresionante es muy amplio como les conté ahorita y bueno ahí tenemos un muy espacio una tercera fila de asientos de hecho voy a comprobar qué tan amplia es voy a subirme por este lado aquí si es manual con dos toques pues puedo acceder muy fácilmente y aquí se ubica dos personas muy cómodas de hecho pues obviamente puedo regular el espaldar y la cabeza y dos adultos pues caben la verdad muy bien es un vehículo de gran tamaño la segunda fila de asientos pues se puede regular en proporción 40 20 40 o sea que esta parte de la mitad se puede bajar si yo quiero llevar pues un objeto largo en ese lugar que más vemos adentro bueno aquí también están los botones para regular las sillas cuenta con múltiples puertos usb aquí en la parte de atrás por ejemplo hay uno tipo c del lado izquierdo y otro tipo c también del lado derecho bueno la verdad impresionante ahora voy a montarme en la segunda fila de asientos que la verdad es supremamente amplia aquí pues obviamente vamos a encontrar todo el lujo y el confort de una todoterreno de toyota miren las pantallas que trae esta versión zx espectacular se ven muy bien la calidad de los materiales acabados por supuesto apoya brazos con portavasos pero lo más llamativo es toda esta central miren yo de aquí puedo controlar el aire acondicionado subir bajar la temperatura independiente para ambos lados tengo puertos usb y posee entrada de hdmi y aquí puedo controlar el volumen tengo calefacción y ventilación en las sillas laterales independiente y aquí puedo pues como les decía controlar el aire ya sea que salga por estas rejillas o por las que están en la parte de arriba bueno la verdad espectacular se ve muy bien que bien por toyota y por la nueva lan crucer 300 ahora voy a pasar a la parte delantera que la verdad es espectacular toyota hizo una maquinota con la nueva lan crucer 300 miren esa gran pantalla en el centro la consola bueno se parece un avión la verdad se ve muy 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 bien pues vamos a encontrar infinidad de botones no sólo para controlar la central multimedia sino también todo el 4x4 aquí están los modos de manejo aquí está la perilla para el 4x4 recuerden que este vehículo ahora es 4x4 full time entonces aquí está el h4 y el l4 freno de parqueo electrónico con auto hold la palanca pues muy toyota me gusta mucho la calidad de los materiales de los acabados el botón de encendido estar esto bueno toda la parte de confort bueno aquí está calefacción ventilación para las sillas calefacción para el volante el aire acondicionado y aquí lo puedo controlar miren estos botones que bien por lo que hizo toyota la verdad se ven muy lujosos aquí está el cargador inalámbrico para celulares yo lo puedo prender o apagar bueno la verdad es que hay infinidad de detalles puertos usb tipo a tipo c el volante la verdad muy bien miren ese acabado en madera espectacular que le suma lujo a este vehículo los botones acá está el control de crucero las ayudas de manejo que ya les voy a contar la pantalla del computador de abordo que se ve muy bien también la verdad bueno toyota se demoró 14 años en reinventar la nueva land crucer y hizo un muy buen trabajo con la land crucer 300 que más les puedo contar acá en la parte interior miren acá encontramos una guantera refrigerada por supuesto cool box muy amplia y se enciende listo los materiales estos acabados en madera pues se ven muy bien muy lujosos una muy buena guantera central que está dividida en dos la cojinería muy bien hecha muy confortable el techo corredizo bueno ahí está o la verdad es que esta nueva lan crucer 300 está increíble debajo del capó ahora vamos a encontrar el nuevo corazón de la lan crucer 300 ahora ya no vamos a encontrar los motores de 8 atmosféricos ahora hay nuevos bloques b6 biturbo tanto diésel como a gasolina que van acoplados a cajas automáticas de 10 velocidades en colombia veremos por ahora cuatro versiones dos a gasolina y dos diésel los motores a gasolina son de 3.5 litros que desarrollan 409 caballos de potencia y 650 newton metro de torque y las variantes diésel montan un motor de 3.3 litros biturbo de 305 caballos de potencia y 700 newton metro de torque gracias a la reducción de peso pues no cabe la menor duda que ofrecerá un mejor desempeño desde muy bajas revoluciones y una muy buena respuesta en todos los terrenos por supuesto su tracción es all wheel drive full time con bajo tiene diferencial central torsen y función crow pero sí contará con un abultado paquete de ayudas avanzadas a la conducción llamadas toyota safety sense este proyecto de ayudas avanzadas incluyen la alerta de precolisión con detector de peatones tanto de día y de noche y ciclistas en el día también la alerta de cambio de carril asistente de trazado de línea y luces billet adaptativas en algunas versiones a ellos se suman el control de crucero adaptativo explorador a sled y el monitor de 360 grados con cámaras y sensores adelante y atrás seguramente quieren saber el precio de esta super máquina recuerden que a colombia llega en cuatro versiones las versiones a gasolina arrancan en 433 millones 600 mil pesos está exactamente tiene un precio de 461 millones 100 mil pesos y también hay otras dos versiones diesel los precios lo encontrarán en la descripción del vídeo que les parece les gustó la nueva land crucer 300 que tal esta nueva generación déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo y como siempre no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como nos vemos en un próximo vídeo